Sigo escribiendo y cantando mis canciones, que hablen de mi envidioso y criticone Y a mi no me importa si yo nunca me pego, yo no soy como ustedes, yo hago lo que quiero Sigo escribiendo y cantando mis canciones, que hablen de mi envidioso y criticone Y a mi no me importa si yo nunca me pego, porque no soy famoso, rechazan mi demo Lo mata la envidia porque ustedes no brillan, lo mata la envidia porque ustedes no brillan Sigan criticando y yo sigo progresando, sigan criticando y yo sigo progresando Lo mata la envidia porque ustedes no brillan, lo mata la envidia porque ustedes no brillan Sigan criticando y yo sigo progresando, sigan criticando y yo sigo progresando Trato de hacer algo y se molesta la gente, si no te gusta mi música vendímelo de frente Sé que nada es imposible y sigo luchando, hay que los envidiosos vivan criticando Si no eres famoso casi todo te rechaza, si a Vicente le decían retírate tú no cantas Y yo no me molesto si tú no oyes mi música, que yo no soy Don Omar pero otros si me escuchan Te dije que no quiero más coro contigo, que los panas me contaron que tú tienes tu marido Déjame tranquilo, no te quiero a mi lado, yo no soy un chamaquito pa' ponerme de relajo Te dije que no quiero más coro contigo, que los panas me contaron que tú tienes tu marido Déjame tranquilo, no te quiero a mi lado, yo no soy un chamaquito pa' ponerme de relajo No vengas a decirme que tú me extrañas, yo no soy un palomo pa' creerte esa vaina Que te enamoraste y te olvidaste de él, mami ni tú misma te lo puedes creer Ya me cansé de tu estúpido juego, no me cogerás otra vez de pendejo Deja el engaño y tu tonto llanto, me duele la cabeza de tantos cachos Te daba de todo y te burlaste de mí, no me llames man y venga por aquí Tú no vales nada, ingrata mujer, olvídate de mí y vuelve con él Te dije que no quiero más coro contigo, que los panas me contaron que tú tienes tu marido Déjame tranquilo, no te quiero a mi lado, yo no soy un chamaquito pa' ponerme de relajo Te dije que no quiero más coro contigo, que los panas me contaron que tú tienes tu marido Déjame tranquilo, no te quiero a mi lado, yo no soy un chamaquito pa' ponerme de relajo Eres falsa y mala en la cocina, te la pasas de compra y en una piscina Buena abusadora, no quiere trabajar, te gusta beber mucho y salí a bailar Y tengo que darte cuarto pa' salón, tú eres una viva, un buen avión Vete de aquí, me rompiste el corazón, me llaman el venado y el santo cachón Te daba de todo, solo pensaba en ti, me dijiste te amo y de idiota te creí Eres muy mala, mentirosa, infiel, como te quise, nadie te va a querer Te dije que no quiero más coro contigo, que los panas me contaron que tú tienes tu marido Déjame tranquilo, no te quiero a mi lado, yo no soy un chamaquito pa' ponerme de relajo Pero papi, perdóname Mala mujer, no te quiero ver 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 Tú eres un avión sin corazón 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 Olvídate de mí, que yo no estoy pa' ti Olvídate de mí, que yo no estoy pa' ti Olvídate de mí, que yo no estoy pa' ti Olvídate de mí, que yo no estoy pa' ti Exclusivo, pa' mi gente de las Guasmas Moca Jordi, el compositor DJ Maranatha en el beat J.A. Studio Mala